¡Hola amigos de Andropasión! Hoy os traigo Green Power Premium Es una aplicación que nos va a servir para ahorrar batería Es muy útil para nuestros dispositivos Android Esta pesa 2.63 MB Y se instala de manera sencilla Descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de la forma habitual A continuación os dejo una muestra de la aplicación Os recuerdo que podéis seguirnos en Facebook y Twitter ¡Gracias! En la descripción del vídeo tenéis más información para conseguir la aplicación Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que os sea muy útil esta aplicación Deciros también que os suscribáis a nuestro canal Y nos sigáis en Twitter y Facebook Os tengo que decir que aquí en la descripción que aparece debajo del vídeo Tenéis el link para descargarla Así que sin más me despido de todos vosotros Por un besote y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video